... Está con nosotros hoy el senador en la provincia de Buenos Aires, un vecino, además histórico, con una familia histórica de San Isidro, hoy también extendida de tigre, bueno, hoy no, ya hace unos cuantos años. Gracias por venir, Seba. A vos por la invitación, muy bien, muy bien. Vos sabés que teníamos varias dudas con vos, por dónde arranco, la idea de contarle un poco más a la gente de dónde venís, quién sos, pero cómo era vivir en una familia con tanta militancia política, en tus años de chico, tu papá, tu mamá, toda la gente tan fuertemente legal, peronismo, además. ¿Tuviste una infancia común y corriente? ¿Empezaste a militar de chico? No, a ver, una infancia común y corriente, como cualquier hijo de vecino, estudiaba, ya de chico me mandaban a hacer los mandados, yo era el varón mayor, con lo cual me tocaban a veces cumplir con tareas que no eran quizás acorde a la edad, pero me tocaban, así que la viví con suma normalidad y además la actividad política era normal en mi casa, así que los tres, Malena, Martín y yo, la aceptamos como venía, eso no lo elegimos, digámoslo así. Pero digo, te tocó en la infancia, muy muy chico, vivir en momentos complicados, estamos hablando de plena dictadura, tu papá ya era un hombre histórico del peronismo, ¿qué recuerdo te quedó de eso? Sí, sí, tenemos recuerdos centralmente, Malena y yo, que somos los más grandes del matrimonio con mi madre, sí, tenemos recuerdos de haber tenido que irnos, en ese momento no entendíamos por qué de mi casa, o que nos mandaban a casa de alguien, ahora recién nos damos cuenta por qué, en aquel momento para nosotros era natural, qué sé yo, recuerdo el chico nos daba un martillo y a mí me decía, bueno, tenés que ir a trabajar, tenés que ir a trabajar al taller, y en realidad el del taller era el que nos cuidaba mientras mis padres estaban fugados de alguna manera. Pero te insisto, la verdad es que en eso mis padres han sido muy cuidadosos, y tanto, insisto, Malena como yo, creo que tenemos naturalizado el recuerdo de situaciones que no eran tan sencillas para los adultos en aquel momento. Pero sin duda, tanto Male como yo podríamos haber sido sin ninguna complicación, hijos desaparecidos. Vamos a compartir un material, porque otra de las dudas que surgió cuando empezamos a investigar, por decirlo de alguna manera, fue el tema... Anduvieron investigando. Anduvimos dando vueltas por ahí, viendo el tema deportivo, bueno, todos sabemos de tu hermano, hoy jugando, en un rato vamos a charlar del tema de tu hermano, del fútbol, que yo, pero bueno, la idea era saber qué deporte te habías destacado. Entonces fuimos a buscar a un amigo que tenés, que te conoce bastante, para que nos contara y le contara a la gente, bueno, a ver de qué se trata Sebastián Lamarín, y el deporte allá en su juventud y adolescencia. Cuando empezó, lo llevaban a jugar al rugby, al SIC, jugaba al rugby, jugaba a los torneos internos del SIC de fútbol. Y en el rugby, la verdad que él era medio fifí, mucho no le gustaba el contacto. Entonces decidió dedicarse al fútbol y ahí empezó a jugar en las divisiones inferiores de Platense, que compartía con el hijo de Bertón y una de las divisiones de allá. Bueno, en el fútbol tuvo sus momentos buenos, ahí sí era un tipo agresivo en cuanto a la potencia con que jugaba. Técnicamente la habilidad era más o menos, pero bueno. Y el tiempo decidió dedicarse a estudiar, recibirse de licenciado en ciencias políticas y obviamente dedicarse a la política de lleno. El fútbol no lo dejó de lado. Pero creo que por lo que escuchaba, Sebastián también jugaba bastante bien y tenía más manejo, más dominio de la pelota que Martín. Bueno, así que vos volvarte, en el rugby. Ah, un gran mentiroso. No, ¿cómo es? No, a ver. Es que pasaste por la puerta y te dijiste, a ver, ¿qué es? Tiene vinculación también con el desarrollo físico. Yo era hasta avanzada, era muy chiquito, era menudito, estoy un poquito desbordado. Claro, no tenés este físico privilegiado que tenés. Bueno, no sé. Entonces, en el rugby, que es de mucho contacto físico, la verdad que no. No era lo más adecuado. Y en algún momento estábamos incluidos con Martín, jugábamos al fútbol. Yo jugué antes que en Platense todavía, en el Club Don Bosco, donde entrenaban las inferiores, las infantiles de Deportivo Armenio. Deportivo Armenio en ese momento estaba en primera división. Sí. Y jugábamos al tenis con Martín. Después yo decidí jugar al fútbol. En el Interim seguía estudiando, naturalmente. Y llegué a jugar reserva y primera en Nacional B, después en el Porvenir. Jugué un año en colegiales en primera B. Y ya la verdad es que entre las dificultades por las que atravesaba el fútbol en aquel momento, y que yo ya militaba y estudiaba, la verdad es que la política ganó la pulseada, además de que no es cierto que mi hermano juega bastante mejor que yo. Bueno, no sé, hay mucha gente que lo discute ese tema. Pero esa es la vieja historia. ¿Te acuerdas de haber vestido la casaca calamar, entonces? Sí, claro. Jugué seis años, creo. Seis o siete años en Platense. Sí, entrené con la primera división, jugué algunos partidos en reserva. Y tengo muchos amigos con los cuales cada tanto nos encontramos a comer y a recordar cuando podíamos correr. Hablabas de Martín, ¿no? Estamos hablando de un hombre que tiene una historia, además, importante en Tigre, ¿no? En el Club Tigre. Pero que en algún momento se fue a México. ¿Se extrañó cuando se fue para allá o uno lo tomó como parte de la carrera de un futbolista? Ah, no, se extraña. Siempre se extraña más. Nosotros los tres, los cinco, con mis dos hermanas más grandes, tenemos una relación de mucha cercanía, de disfrutar cosas juntos. Hasta en la disidencia, la verdad es que charlamos mucho en general. Y sí, Martín es el más chico, es el niño mimado, fue siempre el que le tocó vivir la mejor. Y sí, se fue un año, además, justo había tenido su primera hija, con lo cual... Todo, se juntaba todo. Se juntaba todo. Pero bueno, Male lo visitó, mis hermanas lo visitaron. Yo quizás que era el que estaba en una situación política un poco más compleja, en términos locales, me quedé. Pero sí, se extrañó mucho, se extrañó mucho. Igual, con esto del chat ahora es más fácil. Yo le mandaba fotos pegando fiches y él me respondía con fotos e imágenes de él en la playa. Para que lo entiendan, el que nos mira, él estaba en Cancún jugando en Atlanta de México, así que la pasaba bastante mejor. No estaba tan mal, digamos. No, estaba bastante mejor que... Vos sabés que cuando vuelve a Tigre, los compañeros del Deportivo lo fueron a buscar y sacamos este material de archivo porque nos interesaba saber cuáles eran las razones del regreso de tu hermano, no solamente al fútbol en la Argentina, sino fundamentalmente a la región norte. Esto decía Martín. Mirá. Sí, contento, feliz. Haber vuelto me llena de felicidad, me encontré con un grupo excelente, casi o muy parecido de cuando me había ido, así que vení con la ilusión renovada. Ojalá que en esta nueva etapa me vaya muy bien en lo personal, pero por sobre todo en lo grupal. ¿Cómo fue ese paso por el fútbol mexicano? Bueno, nada, muy lindo, la verdad que lo disfruté mucho, que quizás me hubiera gustado que sea más largo, pero bueno, Tigre tiraba, mi familia tiraba, los amigos a la distancia se extrañan. Así que decidí volver, así que nada, firmé un contrato, espero que sea el último, que tenga la suerte, porque eso sí es un anhelo personal de retirarme en Tigre.